¡Viene también la Virgen de Cacu! ¡Ven con nosotros! ¡Viva el pueblo de Paraguay! Porque la Virgen nos une, las Virgen nos reúnen y nos convoca. La Virgen de Itatí, nosotros sus hijos presentes hoy aquí. ¡Fuerte el aplauso para la Virgen de Itatí! ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva los peregrinos! ¡Arriba las banderas! ¡Ya se acerca San Luisito! También como todos los años se hace presente en medio de nosotros. ¡Arriba las banderas! ¡Arriba los pañuelos! Esta es la fiesta, la fiesta de la Virgen de Itatí. Y le ofrecemos juntos una oración como hijos, como hermanos. Le decimos todos juntos, Dios te salve María. Y en aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Ahí está con nosotros! ¡Arriba los pañuelos! ¡Arriba las banderas! Y que contenta estará María al ver a este pueblo creyente, a este pueblo peregrinante, reunirse un nuevo año aquí a los pies de la casa de todos, la casa de la pura y limpia concepción de María de Itatí. ¡Bien arriba los pañuelos! También acompañan a la imagen peregrina de María de Itatí, nuestras autoridades locales, provinciales y nacionales. ¡Qué lindo es ver a un pueblo unido, a un pueblo congregado, bajo un mismo signo, el amor a la tierna madre y el amor a su hijo Jesús! ¡Viva María de Itatí! ¡Viva la madre de Jesús! ¡Viva la madre de la Iglesia! ¡Viva Argentina Católica! Ahí está ella, llegando después de ir al encuentro con la imagen de cada cupé. Gracias Madrecita Buena, gracias Madrecita Santa, gracias Madrecita Misericordiosa por regalarnos este hermoso día y compartir tu fiesta, compartir tu alegría, compartir esto que hoy nos reúne, nos convoca y nos congrega. ¡Viva tu amor maternal, Señora, Señora del Resucitado, Padre del Sí! ¡Viva María de Itatí! ¡Viva! ¡Viva los peregrinos de la Virgen! ¡Viva el Santo Padre! ¡Viva! ¡Arriba las banderitas! ¡Bien arriba! Es una expresión de amor, expresión de cariño a la tierna madre de Itatí, en un nuevo aniversario de su coronación pontificia, la número 114. ¡Viva los peregrinos de la Virgen!